En esta campaña se ha planteado la posibilidad de un cordón sanitario a Vox. La propia candidata del Partido Popular ha dicho, si tampoco les gusta Vox, y hay mayoría encabezada por ella, haga un cordón sanitario apoyándome a mí. Es decir, ¿usted estaría a favor de evitar la influencia de Vox facilitando un gobierno de Ayuso? Eso es un truco de la señora Ayuso. Un truco del que ella misma te saca diez minutos después cuando dice que Vox no es el fin del mundo y que va a gobernar con ellos. Así que a mí la señora Ayuso no me va a llevar a ningún truco. Ella sabrá lo que tiene que hacer y ojalá Madrid, territorio de comunidad y capital de Europa, no sea la capital de Europa que la gobierne a través de la comunidad autónoma, nada más y nada menos que la ultraderecha española. Eso es un truco de la señora Ayuso. La victoria electoral de mi partido en Cataluña ha sido el hartazgo y la reflexión de Cataluña después de la situación de insolvencia, de desesperanza y de caos en las que lo ha metido el independentismo. A Madrid le pasará igual cuando esto pase. La situación es perpéntica, donde el liderazgo de Ayuso con el marchamo del Partido Popular ya ha metido a Madrid, independientemente del resultado del día 4, ya ha metido a Madrid, es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Con toda seguridad es de ida y vuelta. El ex, de ida y vuelta. Gracias.